Besos gratis de Bad Bunny Es así como el puertorriqueño nuevamente da de qué hablar, y es que el beso que hubo entre la fanática y el cantante desató una ola de reacciones y comentarios, logrando hacerse viral. Recordemos que Bad Bunny no ha salido del ojo del huracán, pero no por polémicas negativas, sino por el gran show que ha estado llevando a distintos países con su gira Un Verano Sin Tic, la cual ha logrado múltiples sold-outs y ha sido muy esperada por todos. Su éxito se desprende gracias a su talento con la música urbana, pues es considerado uno de los influyentes más importantes actualmente y reconocidos a nivel mundial en dicho género. Siendo así, uno de los artistas más dominados y galardonados donde se le destaca como la celebridad más importante de hoy en día. Fue así como hace unos días, mientras el intérprete de Me Porto Bonito se encontraba en Colombia con su tour, una de las fanáticas no dudó en acercarse y subirse a la camioneta encontrándose con una sorpresa por parte del cantante. La gira de Bad Bunny ha estado recorriendo países como Estados Unidos, Sudamérica y próximamente estará en tierras aztecas donde los miles y miles de seguidores estarán más que listos para recibirlos con los brazos abiertos. Hace un par de días, llegó a Medellín, Colombia para presentarse frente a sus seguidores, donde recibió una calurosa bienvenida. Tanto así, que una de las asistentes se aventuró para encontrarse frente a frente con el intérprete y cumplir el sueño de muchas, estar cerca de él. Sin embargo, la sorpresa no se la llevó Bad Bunny, sino la joven quien no dudó en lanzarse y subirse al techo de la camioneta para decirle, según se ve en el video, te amo. Ante esto, el conejo malo le plantó tremendo beso desatando euforia y gritos entre todos los que estaban presentes, pues mientras la chica trataba de llegar al artista, este tomó el rostro de su fanática y dirigiéndose a sus labios le dio un beso. Cabe mencionar que precisamente no hubo contacto directo con la chica, ya que el cantante tenía puesto un paleacate que le cubría la boca. Esto se viralizó por medio de un video que está corriendo por todo internet, donde se ve que cientos de fans emocionados esperaban al puertorriqueño mientras él se encontraba en un bar de Colombia. Durante lo sucedido, se escucharon gritos de emoción y se veían múltiples celulares que sin duda alguna captaron el momento exacto. No cabe duda que la joven fue la envidia de muchos y aunque no fue un beso directo, ha cumplido el sueño de tenerlo frente a frente. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanos en los comentarios si te hubiera gustado a ti ser la afortunada de ese beso. O cuéntanos con qué otro artista te atreverías a hacer esta locura. No olvides compartir este video con todos tus amigos. En todas partes, ponte exa.